¿Cómo estás Delfín? Qué lindo que participes con todo esto que es nuestra tradición. Esta gente que está llena de alegría porque ya comienza el carnaval. Así que muchas gracias, muchas gracias por visitar y llevar esto. Más que está listo sin padre, como al arroyo sin agua. Más que está listo sin padre, como al arroyo sin agua. Más que está listo sin padre, como al arroyo sin agua. ¿Qué sería de esa muerte? ¿Qué viene tan despacito? ¿Qué sería de esa muerte? ¿Qué viene tan despacito? Si mi caja fuera queso, palabra la comería. Si mi caja fuera queso, palabra la comería. Séme la como mi caca, de donde se ira mi alegría. Se me da como mi caja, donde será mi alegría Cuando me agarro la caja, no se escapa de larga Igualito que la nube, cuando se pone a garbiar Igualito que la nube, cuando se pone a garbiar Aquí estoy porque he venido, porque he venido aquí estoy Aquí estoy porque he venido, porque he venido aquí estoy Si no le gusta mi modo, como he venido, me voy Si no le gusta mi modo, como he venido, me voy Chiquitito en mi sombrero, ya no me ataja el calor Chiquitito en mi sombrero, ya no me ataja el calor Si eras el marinero, para tener chiquitazo Si eras el marinero, para tener chiquitazo Dejemos de contrapunto, arreglemos nuestro asunto Dejemos de contrapunto, arreglemos nuestro asunto No sea cosa que te mueras, antes que duermamos juntos No sea cosa que te mueras, antes que duermamos juntos Chiquitito en mi sombrero, ya no me ataja el calor Chiquitito en mi sombrero, ya no me ataja el calor Voy a cambiar de apellido, y este es mucho pa' de ser Voy a cambiar de apellido, y este es mucho pa' de ser Es que me he hecho la tarde, y es que me va anochecer Es que me he hecho la tarde, y es que me va anochecer Solo mi corazón sabe dónde va a permanecer Solo mi corazón sabe dónde va a permanecer Ayer me daba clarito, y hoy me veo más oscurito Ayer me daba clarito, y hoy me veo más oscurito Culpa de esta vez La mezcla tiene la culpa, la cerveza y el vinito La mezcla tiene la culpa, la cerveza y el vinito Caso de soltera soy, tengo ganas de joder Caso de soltera soy, tengo ganas de joder Enocencia de mi dueño, soy dueña de proceder Enocencia de mi dueño, soy dueña de lo de yo Corte el dióño de jurá Corte el dióño de jurá Caso de soltera soy, tengo ganas de joder Corte el dióño de jurá No sabemos nos viven, y ahora me conocerá Corte el dióño de jurá Ayer me daba clarito, y ahora me conocerá Hace cantar la fulana cuando llega el carnaval Hace cantar la fulana cuando salga el carnaval Cuando llega el carnaval no se lo pone el asiento Cuando llega el carnaval no se lo pone el asiento Para el año cuando vuelva que lo serva el escarmiento Para el año cuando vuelva que lo serva el escarmiento Hace cantar los alegres pa' no volver a cantar Hace cantar los alegres pa' no volver a cantar Andes cantan sus copritas y andes mandar a apurar Andes cantan sus copritas y andes mandar a apurar No voy a cantar los alegres pa' no volver a cantar Su carito de la playa, no llores agua rosada Llora cuando me vaya, sangre viva y colorada Llora cuando me vaya, sangre viva y colorada Sauce verde de la playa, no llores agua rosada Sauce verde de la playa, no llores agua rosada Mañana cuando me vaya, regándote de dejar Mañana cuando me vaya, regándote de dejar Su carito de la playa, no llores agua rosada Su carito de la playa, no llores agua rosada Museo de la playa, sangre viva y colorada Si lo Pewits, del puerto de la playa, negándo de la playa, sangre, awardada ¡Bravo! ¡Saludos para quiénes! ¡Saludos para toda la familia Jerónimo de Jujuy! ¡Eso! ¡Saludos para quiénes! ¡Mi hermanito! ¡Dos potencias se saludan! ¡Mi hermana, mi hermanito! ¡El reencuentro! ¡El reencuentro de los hermanos! ¡Jerónimo! ¡Jerónimo también! ¡Exaltación! ¿Cómo se llama usted? ¡Exaltación! Bueno, muchas gracias. Bueno, un cariñoso saludo y abrazo para toda la gente conocida y a todos aquí que están divirtiendo en esta espectacular reunión de chayada y copiada de Purma Marca Jujuy Argentina. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 A mí me han dicho y el viejo, me han dicho que soy estorbo. A mí me han dicho y el viejo, me han dicho que soy estorbo. Soy como Camino y Tierra que todavía he hecho polvo. Soy como Camino y Tierra que todavía he hecho polvo. Uy, 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 grita yo el chancho cuando lo estaban capando. Uy, 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 grita yo el chancho cuando lo estaban capando. Viene la chancho y le dicen lo mejor lo están sacando. Viene la chancho y le dicen lo mejor lo están sacando. Caramba que mi machado como el mejor tomador. Caramba que mi machado como el mejor tomador. Sin tomar nada me macho, tomando será mejor. Sin tomar nada me macho, quemando será mejor. Uy, 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 uy. Habrá venido a cumplir lo que se ha comprometido. Habrá venido a cumplir lo que se ha comprometido. En el Pagol Pumamarca y se vive de maravilla. En el Pagol Pumamarca y se vive de maravilla. Se come motel del yuro y asado de la parrilla. Se come motel del yuro y asado de la parrilla. En el Pagol Pumamarca, muy lindo para vivir. En el Pagol Pumamarca, muy lindo para vivir. Voy a cantar esta copla, les voy a dejar mi marca. Voy a cantar esta copla, les voy a dejar mi marca. Pa' que todos me recuerden en el Pagol Pumamarca. Pa' que todos me recuerden en el Pagol Pumamarca. Yo soy cantora de copla, por donde quiera que voy. Yo soy cantora de copla, por donde quiera que voy. En cada copla les dejo y un poco de lo que soy. En cada copla les dejo y un poco de lo que soy. Voy a ensillar mi caballo, voy a sacar mi montura. Voy a ensillar mi caballo, voy a sacar mi montura. Voy a cantar una copla, demostrando mi cultura. Voy a cantar una copla, demostrando mi cultura. Voy a cantar una copla, demostrando mi cultura. Viru ya no soy señores, yo no voy a decir que no. Viru ya no soy señores, yo no voy a decir que no. En los cerros que aparecen, entre medio vivo yo. En los cerros que aparecen, entre medio vivo yo. Me han dicho que ya estoy viejo, viejo pero generoso Me han dicho que ya estoy viejo, viejo pero generoso Como el puchero de cola, pelado pero sabroso Como el puchero de cola, pelado pero sabroso Así había sido mi suerte y así había sido mi like De querer hombre con dueña, que vamos a ser cuando no hay De querer hombre con dueña, que vamos a ser cuando no hay Ya me voy, ya me estoy yendo, de su presencia me alejo Ya me voy, ya me estoy yendo, de su presencia me alejo Si le ha gustado mi tonada, mi corazón se lo dejo Si le ha gustado mi tonada, mi corazón se lo dejo Esta cajita que toco, llarito de pacara Esta cajita que toco, llarito de pacara Mocito si me querís, arrímate para acá Mocito si me querís, arrímate para acá Esta cajita que toco, panza el cuero de caballo Esta cajita que toco, panza el cuero de caballo Donde canta una pollita, allá rima este gallo Donde canta una pollita, allá rima este gallo Estas horas vengo a verte temprano y es imposible Estas horas vengo a verte temprano y es imposible A mí me gusta de noche, porque de día no sirve A mí me gusta de noche, porque de día no sirve Vámonos yendo vidita, vámonos quebrada va Vámonos yendo vidita, vámonos quebrada va Allá nos van a encontrar, uno arriba y otro va Allá nos van a encontrar, uno arriba y otro va Entre cerros y antiga les tuve la suerte y nacer Entre cerros y antiga les tuve la suerte y nacer Y pueblo viejo me ha visto y en un rastrojo crecer Y pueblo viejo me ha visto y en un rastrojo crecer Yo soy color de la tierra, porque de ella he nacido Yo soy color de la tierra, porque de ella he nacido Traigo aroma de los cerros, lugar donde yo he crecido Traigo aroma de los cerros, lugar donde yo he crecido La madre tierra me ha dado todo lo que le he pedido La madre tierra me ha dado todo lo que le he pedido Hoy soy un agradecido por los años que he vivid Hoy soy un agradecido por los años que he vivid Voy a dejar unas coplas prendidas en los cardones Voy a dejar unas coplas prendidas en los cardones Para que el viento reparta y entre todos los cantores ¡Gracias maestro! Una vez un pajarito se había adentrado a un convento Una vez un pajarito se había adentrado a un convento Todas las monjas contentas con el pajarito adentro Todas las monjas contentas con el pajarito adentro Cuando quiero soy soltero, cuando quiero soy casado Cuando vengo a Pumamarca digo que soy divorciado Cuando vengo a Pumamarca digo que soy divorciado Mi abuelo era policía y mi abuelita oyera Mi abuelo era policía y mi abuelita oyera Yo no sé quién es salido, desgraciado y calavera Yo no sé quién es salido, desgraciado y calavera Gracias, gracias Todas las banderas blancas se hicieron para el carnaval Todas las banderas blancas se hicieron para el carnaval Solo a la media se hicieron para gocer y guardar Solo a la media se hicieron para gocer y guardar Agüita, 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 ag mañana que tiene, ayer hoy día, mañana que tiene, una sola palomita, donde quiera se mantiene, una sola palomita, donde quiera se mantiene, porque no cantan señores, será porque yo y vení, porque no cantan señores, será porque yo y vení, que les costaba decirle, por la cena va a la cabina, que les costaba decirle, por la cena va a la cabina. Cantar me manda señores, no estando para cantar Mi corazón desnudado, no se está mal Mi corazón desnudado, no se está mal Ven que estás triste mi vida, de que te dejes llorar Ven que estás triste mi vida, de que te dejes llorar Habiendo nacido libre, que te mando a caudir Habiendo nacido libre, que te mando a caudir En la parra de aquel cerro, me ha saludado un salteño En la parra de aquel cerro, me ha saludado un salteño En el saludo me decía, con los quisiera jujeño En su saludo me decía, yo quiero ser un jujeño Yo me voy para Bolivia, yo me voy para la paz Yo me voy para la paz Yo me voy para Bolivia, yo me voy para la paz Ando un sur y de arriero, y un sapo de capatas Ando un sur y de arriero, y un sapo de capatas El saludo me decía, yo no sé si no es así No sabe como nosotros, no sé si no es que nada hay a ver Alegre como nosotros, no sé si no es que nada hay a ver Y pa' arriba, ni pa' abajo, y en la parra de aquel cerro Y pa' arriba, ni pa' bajo, se me llama a caer Quisiera verme cantando, yo entre medio de golpear. Quisiera verme cantando, yo entre medio de aguantar. Entre la rica en arena, sin poderme levantar. Entre la rica en arena, sin poderme levantar. La palomita de campo, me hicieron para volar. La palomita de campo, me hicieron para volar. Mi corazón a suave y alegre para cantar. Mi corazón a suave y alegre para cantar. No sé cómo te lo quiero, canto cuando va a llover. No sé cómo te lo quiero, canto cuando va a llover. Con un gran bajallero, la luna no va a amanecer. Con un gran bajallero, la luna no va a amanecer. Me gusta la pasada de Uba y el queso canta. Marquello. Me gusta la pasada de Uba y el queso canta. Marquello. Me gusta gastarla que no para ver qué está. Me gusta gastarla que no para ver qué está. Voy a tomar este vaso, voy a saber que es trabajo. Voy a tomar este vaso, voy a saber que es trabajo Voy a dejar la botella porque toca a veces abajo Voy a dejar la botella porque toca a veces abajo Y haremos compañerito con tanta gente parada Y haremos compañerito con tanta gente parada Voy a dejar la bicuñita pa' pegar la disparada Voy a dejar la bicuñita pa' pegar la disparada ¿Dónde están los periodistas, la radio y televisión? ¿Dónde están los periodistas, la radio y televisión? Aquí está la boluleña defendiendo su tradición Aquí está la boluleña defendiendo su tradición Quisiera tomar el agua del ojito donde más Quisiera tomar el agua del ojito donde más El agua que corre mucho y acaba por estudias El agua que te remuncio y acaba por estudias A mi padre y a mi madre ya se han ido pa' el cielo A mi padre y a mi madre ya se han ido pa' el cielo Cultura que me han dejado trabajar y no andas viviendo Cultura que me han dejado trabajar y no andas viviendo ¡Gracias! Si solterita me viera, no me volviera a casar Si solterita me viera, no me volviera a casar Estimaría mis ojos, no los hiciera llorar Estimaría mis ojos, no los hiciera llorar Malaya es un gallo, desgadito pata y mano Para pegarme un galope, para ver mi desengaño Para pegarme un galope, para ver mi desengaño Me llenito soy señores, yo no voy a decir que no Me llenito soy señores, yo no voy a decir que no En los cerros que aparecen, entre medio vivo yo En los cerros que aparecen, entre medio vivo yo Ya que me he hecho la tarde, ya que me he de anochecer Ya que me he hecho la tarde, ya que me he de anochecer Solo mi corazón sabe con quien hay permanecer Solo mi corazón sabe con quien hay permanecer Agua y agüita, aquí será beber Agua y agüita, aquí será beber Agua de los maracaleles, eso me quita la sed Agua de los maracaleles, eso me quita la sed Ya se ha caído el arbolito, donde dormía el pavo real Ahora dormirán al suelo, como cualquier animal Ahora dormirán al suelo, como cualquier animal Tengo a ser un pasajero, no me mojes el sombrero Como no te cuesta nada, a mí me cuesta tu viejo. Como no te cuesta nada, a mí me cuesta tu viejo. Yo lo quiero a mi pueblo, y en mi pueblo me he criado. Yo lo quiero a mi pueblo, y en mi pueblo me he criado. He bajado ese algarrobo, casi me he enamorado. He bajado ese algarrobo, casi me he enamorado. Yo lo quiero a mi pueblo, y en mi pueblo me he criado. Es mío, pobre desgraciado, por medio camino no se puede. Es mío, pobre desgraciado, por medio camino no se puede. Pobrecito mi caballo, se ha pegado relichido. Pobrecito mi caballo, se ha pegado relichido. He hecho despertar su dueño, que se encontraba dormido. He hecho despertar su dueño, que se encontraba dormido. Me gusta llevar cortita la rienda. Me gusta pegar un grito, cuando dispara la hacienda. Cieneguella, soy señores, mi madre una quisquireña. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!